Holman Boris denunciará a María Fernanda Cabal en la Corte Suprema de Justicia. El gerente de LTVC, Sistema de Medios Públicos, denunciará penalmente a la senadora del Centro Democrático después de que ésta señalara constantemente a la entidad y al gerente de servirles al terrorismo. Este jueves 19 de septiembre, el gerente de LTVC, Sistema de Medios Públicos Holman Boris, interpondrá acciones legales en contra de la senadora María Fernanda Cabal, quien se ha referido en varias ocasiones a la entidad y al gerente como serviles del terrorismo, según indicó la organización en un comunicado. LTVC convertido en caja de resonancia del FAD, entrevistar a terroristas de la guerrilla quienes en sus discursos siempre envían mensajes a las bases. Díganle a Holman que con mis impuestos y la plata de las víctimas no autorizamos propaganda de asesinos impunes. Cultura de Paz, dice Néstor Spender, y el show mediático propiciado por LTVC, dirigido por Holman Boris, además con impuestos de todos los colombianos y con plata de las mismas víctimas. Son algunos de los mensajes que ha compartido la senadora. Las acciones legales se instauran ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Instrucción, otorgándole poder al abogado y ex fiscal general de la nación, Luis Eduardo Montalegre, agregó la entidad. De acuerdo con LTVC, los señalamientos de la senadora han generado amenazas en redes sociales, acusaciones y una campaña sistemática de desprestigio. Asimismo, asegura que ha habido casos de agresiones a periodistas e inclusive ataques violentos a colaboradores por el simple hecho de importar distintivos o carnet de LTVC. La respuesta de María Fernanda Cavall. La senadora respondió al anuncio de la denuncia en su contra en redes sociales. RTBC, aparato de propaganda de Petro, ahora pretende inaugurar el delito de opinión, por mi ejercicio de control político como senadora a esa entidad pública. Soy víctima de la rotulación y constante violencia de género, lo que viola el estatuto de oposición, escribió la congresista. Le anuncio al país que ha iniciado las acciones judiciales pertinentes en contra de Norman Morris por la violencia sistemática en mi contra. No podemos permitir más violencia en la política contra las mujeres, agregó la senadora.